Y bueno, pues para dar así un poco de contexto, yo soy Ana, soy investigadora en España y estamos realizando una investigación junto a Leonel y ahora también con Pamela sobre lo que opinan la gente de polos, bueno, que se considera como de polos originarios sobre la tecnología como es la GPT, ¿no? Porque hay un debate, más que nada como aquí en Europa, de que estas tecnologías, pues como no tienen en cuenta la cultura, la literatura de diferentes lenguas de polos originarios, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos realizamos con Leonel cuando nos conocimos en México fue, bueno, ¿y qué piensan ellas, no? Sobre tener en cuenta su cultura, ¿no? Porque nunca se les pregunta sobre lo que opinan, sobre lo que piensan, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó porque empezamos a hacer como preguntas a ChatGPT sobre la literatura zapoteca, sobre la cultura zapoteca y no contestaba bien. Entonces, bueno, pues nos hicimos la pregunta de ¿y qué pensarán las personas que hablan esta lengua? ¿Quieren que ChatGPT les hable esta lengua o prefieren que no porque es extractivismo cultural? Bueno, esto es un poco como el contexto de la investigación. Y bueno, yo tenía muchas ganas como de preguntarte a ti o invitarte justo a ti como a conversar, porque yo ya te había comentado antes por Instagram que había estado buscando como formas de aprender el zapoteco. Me interesaba sobre todo aprender el zapoteco de esa chila, que pues es un zapoteco que solamente lo hablan las personas adultas, ¿no? Entonces, o sea, como los abuelos, los señores muy pocos y los jóvenes ya casi nadie lo habla. Entonces, ha habido como muchos programas de rescate de la lengua. Y entonces yo quería saber como si en internet venía algo o así, ¿no? Y entonces cuando surgió el ChatGPT, yo dije, ¡ay, le voy a preguntar a ver qué me dice! Y le pregunté y me revolvía todo. Y entonces en una de esas que le pregunté de dónde estaba sacando sus puentes, me apareció Benishitsa, ¿no? Me botó tu referencia. Y yo dije, órales, ¿no? Pues es porque seguramente el compa ha estado alimentando mucho las redes. Y entonces es de dónde sale. También me apareció un colectivo del Istmo, porque también me sacaba muchísima información del Istmo, del zapoteco del Istmo. Y a mí eso se me hizo muy interesante. Entonces ya cuando me hicieron estas preguntas y así yo les comenté a ellos. Y bueno, también por eso justo también te había invitado. Creo que eso me gustaría saber mucho como tu opinión, porque justo me botó tu nombre, bueno, me botó el nombre del colectivo y se me hizo muy interesante. Entonces, tal vez podríamos empezar. Bueno, si te puedes presentar, nos dices tu nombre, un poco a qué te dedicas. Y ya a partir de eso, como con una pregunta o algo, ¿no? Por favor. Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rayo Cruz y soy, pues, del colectivo Benishitsa. Y Benishitsa es un colectivo que se enfoca en, principalmente en la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Y también hacemos, o sea, tratamos de tener presencia en las redes sociales. Hacemos contenido para redes sociales. Y sobre todo, el objetivo es visibilizar el zapoteco en internet, en plataformas digitales. Y pues, yo soy el director fundador del colectivo. Y estudié la maestría en lingüística. Ahora estoy haciendo mi tesis en la etapa final de mi tesis de la maestría en lingüística. Y soy licenciado en comunicación. Entonces, estoy tratando de combinar, en este proyecto de Benishitsa estoy tratando de combinar las dos cosas, ¿no? La lingüística y la comunicación, que es más o menos lo que estoy haciendo, difundiendo en internet y también dando clases de zapoteco. Mi línea de investigación se enfoca en la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, en el desarrollo de la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Y desde el colectivo Benishitsa hacemos, damos clases de zapoteco, damos clases particulares y también hacemos cursos a lo largo del año. Tenemos un curso básico de zapoteco. Tenemos también un curso a nivel 2. Y probablemente pronto vamos a tener un curso a nivel 3 de zapoteco. Entonces, en eso estamos. Y todo esto lo hacemos a través de, lo hacemos en línea, a través de internet, ¿no? Es súper interesante como mezclar tu perfil, como mezclar ese perfil lingüista y de comunicación, ¿no? Y una de las primeras preguntas que tendría sería si a la hora de enseñar zapoteco se utilizan como herramientas basadas en inteligencia artificial, como estos algoritmos que traducen de una lengua a otra, o chachipiti. Pues en general, sí, no tanto como traducción, pero usamos muchas herramientas digitales en las clases de zapoteco que muchas veces tienen incorporada inteligencia artificial, ¿no? Usamos, por ejemplo, hacemos ejercicios en Cajut, en la plataforma que se llama Cajut, que de por sí ya tenían cosas como de inteligencia artificial antes de que se hiciera tendencia a este asunto de la IA, ¿no? O sea, sus algoritmos ya venían como por ese lado, ¿no? Usamos Quizlet, hacemos ejercicios en Quizlet, usamos una plataforma que se llama EduSima, otra que se llama Puzzle, hay otra que se llama Worldwide, y otra plataforma que se llama Genially, también creamos cosas en Canva, y todos los ejercicios, las actividades que hacemos para nuestras clases son creadas a partir de plataformas digitales, para plataformas didácticas, ¿no? Hay otra que se llama, ahorita se me olvidó el nombre de otra plataforma, que permite también crear contenido educativo, a ver si lo tengo por aquí, tengo algunos materiales por aquí, ajá, se llama EducaPlay, EducaPlay, son herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y pues obviamente tienen cosas, quizás no inteligencia artificial como tal, como ChatGPT, pero sí tienen incorporados muchos algoritmos, y herramientas de aprendizaje automático para las mismas plataformas, ¿no? Bueno, todo lo hacemos en línea, usamos Zoom, que también tiene guía incorporada, usamos Google Classroom, grabamos las clases en video, a través de YouTube, transmitimos en vivo, entonces yo diría que sí, o sea, no tanto la guía como la entendemos ahorita como, desde el punto de vista de ChatGPT o algo así, pero sí, el mismo hecho de que trabajemos en plataformas digitales, creo que trabajamos con algoritmos, ¿no? O sea, trabajamos con herramientas de ese tipo. Yo quería saber si sí has usado como específicamente el ChatGPT, y si le has preguntado algo como respecto a la literatura o la lengua zapoteca. Sí, no para las clases, pero sí, sí, por ejemplo, la otra vez estaba jugando con el ChatGPT y le preguntaba, por ejemplo, ¿cómo aprender zapoteco? y ya me daba cosas, ¿no? Me daba sugerencias de bibliografía, de recursos didácticos en internet, recomendaciones para aprender zapoteco, y también le preguntaba, ¿dónde puedo conseguir un diccionario zapoteco? y sí, sí, sí responde. Le he preguntado algunas cosas de, 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 gramática también del zapoteco, y sí, 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 sí responde algunas cosas, sí, ilimitadas, pero sí, sí, obviamente no habla zapoteco, todo esto es, el AIA no habla zapoteco, todo esto es en español, ¿no? Y, y bueno, como un poco, yendo al, un poco al principio, ¿cuál sería tu, tu, tu opinión particular sobre la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que tiene, pues como toda, como toda cosa en el mundo, tiene, pues dos caras, ¿no? Tiene dos, dos posibilidades, y creo que la AIA es como, tener un cuchillo en la mano, con, con un cuchillo en la mano, puedes asesinar a una persona, o puedes, usarlo para, para cocinar, para, producir comida, para hacer, para crear cosas positivas, ¿verdad? Entonces, la AIA me parece, algo así, tiene muchas, muchas, este, funciones que pueden ser muy útiles, para la enseñanza de la lengua, para la, la documentación de la lengua, por ejemplo, en algunos ejercicios que hacemos, en las clases de Zapoteco, es, la conjugación de verbos, y, nos, nos lo hacemos en la, estamos haciendo un documento, ¿no? O sea, lo practicamos en, en el documento de Excel, de Google, y, y ahí le metemos datos, y de repente, nos, nos, nos muestra un, una opción, que dice, podemos usar esta fórmula, y completar la tabla, deseas, este, hacerlo, y le pones sí, y te completa la tabla de, de las conjugaciones verbales, porque, la herramienta aprende, cómo, cómo se está comportándose la, la conjugación de los verbos, y eso, por ejemplo, te puede, se puede ser muy útil para crear, para crear, documentos para, inteligencia artificial en Zapoteco, incluso, ¿no? Para desarrollar un lenguaje, o bueno, para desarrollar el Zapoteco dentro de, del lenguaje artificial, ¿no? Y, eso me parece bastante valioso, otras herramientas también tienen, cosas parecidas, para, que sirven mucho para documentación, pues, lo negativo, pues, no sabemos, quién, bueno, a quién le damos esos datos, ¿no? A qué, 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 para qué vamos a usar esos datos, y todo eso, pero, creo que puede ser muy útil, y, y bastante, y creo que el Zapoteco tiene que explorar también esas herramientas, que tiene que estar ahí. Y, esto de, de utilizar el Excel, porque sigue como patrones regulares, es porque supongo que el Zapoteco no tiene patrones de verbos irregulares, o como pueden ser regulares. No, sí, 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 hay muchos verbos irregulares, hay muchas irregularidades en los verbos, pero hay una parte que son verbos regulares, ¿no? Entonces, el documento de Excel se da cuenta, porque de hecho, sólo ocurre, con las, con, los pronombres en singular, no puede hacer eso de, de los verbos, pero eso lo puede hacer en, con pronombres en singular, porque hay un patrón regular y recurrente en todos los, en todos los verbos que, o sea, que cuando se conjugan con pronombres en plural, ¿no? Entonces, sí, sí, hay, hay cuestiones irregulares, pero, el, el, el programa de Google aprende eso, ¿no? Y te dice, mira, tenemos esta fórmula, puedes aplicarla y, y lo, lo completa bien, luego lo revisamos y está perfecto, porque simplemente le agrega una, un sufijo, que es el sufijo pronominal, y todo ese sufijo va a ser igual en todas las, en todas las conjugaciones, ¿no? Y estoy pensando como entre lo que antes ha preguntado Pamela, y ahora, Leonel, ¿a ti qué te parecería el que, OpenAI, que es la empresa que crea ChatGPT, utilice vuestros textos, ¿no? Pues, por ejemplo, utilice estos Excel, o preguntas que le hagáis como en Zapoteco, en la plataforma, para que ChatGPT hable Zapoteco, o sea, ¿os parecería bien, o lo veríais como en la parte negativa, de que no, porque es extractivismo, y, Yo no tengo problema con que ChatGPT lo haga, porque creo que también eso le da prestigio a nuestra lengua, es una posibilidad, ¿no? Hay gente que no le gusta, que de plano cree que no debería de ser así, yo no soy de esa opinión, en mi opinión creo que son herramientas valiosas, y que el Zapoteco debería de estar ahí. Hace poco se introdujo el Zapoteco en el traductor de Google, por ejemplo, ¿no? Y también hay muchas críticas de ese tipo, de que no deberían de ser ese extractivismo, personalmente no lo veo así, creo que eso ayuda mucho a darle prestigio a la lengua, porque las lenguas originarias están muy desprestigiadas, mucha gente cree que son lenguas que no sirven, porque no son capaces de hacer inteligencia artificial, no son capaces de hablar el lenguaje de la tecnología, y eso nos demuestra que sí, o sea, todas las lenguas del mundo pueden hacer eso, simplemente no se les ha dado las condiciones para hacer ese tipo de cosas, y el que estén ahí me parece bastante valioso, y esto del traductor de Google es bastante útil para la gente zapoteca también, ¿no? Y para la gente que no va a Zapoteco, pues es una forma de acercarse al Zapoteco, si no hay muchas opciones para aprender Zapoteco, con un traductor puedes acercarte bastante a la lengua, y tratar de conversar con las personas, ¿no? De hablar Zapoteco con las personas, creo que eso es útil, y pues sí, o sea, ChatGPT también debería de hablar Zapoteco, esas empresas tienen muchos recursos financieros para hacer ese tipo de cosas, que no tenemos las comunidades, porque también quisiéramos crear herramientas de ese tipo, pero no tenemos recursos para hacer eso, ¿no? No tenemos personal para hacer eso, hacer ese tipo de cosas cuesta mucho dinero, o sea, requiere mucho financiamiento, y esas empresas lo pueden hacer, yo no le veo ningún problema, yo creo que puede ser muy útil, puede ser, tener un impacto muy positivo en la... Justo, es que esto que estás diciendo, me gustaría también saber, que yo creo que, como dices tú, ¿no? O sea, pueden ser herramientas que sirvan para el reconocimiento, ¿no? De estas lenguas, y un poco lo que me viene a la mente es, entonces yo creo, ¿tú qué opinas, Porque entonces en lo que habría que trabajar más bien es como en ciertos marcos, o en pensar cómo se pueden regular estas inteligencias, o cómo hacer para que al final no solo, digamos, todo este conocimiento después se utilice con otros fines lucrativos, o incluso turísticos, o esto que a veces afecta más a las comunidades que ayudar, ¿no? Ahí no sé tú cómo ves, o sea, ¿qué es lo que se tú, cuál sería como alguna de las posibles alternativas, o no sé? Sí, sí, eso también es parte de lo que hay que revisar, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas sean útiles para la gente, para las comunidades. Pues bueno, el traductor, por ejemplo, de Google está disponible en Internet, ¿no? Y es de acceso gratuito. Eso es útil, eso es bueno para la gente, en las comunidades. O sea, en teoría la gente tiene acceso a eso, ¿no? No sabemos qué tanto lo estén usando o lo vayan a usar, pero, pero sí, o sea, sí, sí creo que es importante ver esa parte de qué tanto acceso hay a esas herramientas para la gente que habla esa lengua. Y en el caso de ChatGPT, lo mismo, ¿no? Que yo, por ejemplo, no tengo problemas en darles mis datos, mi información. de hecho hay una, les voy a compartir un enlace, hay una herramienta para crear diccionarios en línea y yo la estoy usando y para mí es súper útil para el curso de Zapoteco que hago porque no existe una herramienta así, no hay un diccionario en línea de mi variante, ¿no? Que es la variante que aprende la gente que entra al curso. Entonces, ese diccionario es súper útil para los que están aprendiendo Zapoteco conmigo porque les da la posibilidad de, de, de aprender más, de, de, de poder, pues, a usar esa, esa, esa plataforma, ¿no? Tiene un buscador, tiene palabras, puedes agregarle traducciones a otros idiomas, Zapoteco español, Zapoteco inglés, Entonces, ese tipo de herramientas, por ejemplo, me parecen bastante útiles. Lo pueden usar las comunidades para documentar su lengua y para crear herramientas para la enseñanza de su lengua. Esa, esa herramienta no es exactamente, esa herramienta no es exactamente una guía, pero es una plataforma que permite crear un diccionario, ¿no? Y eso puede ser muy útil para la enseñanza del Zapoteco o también para, para formar una base de datos que luego te permita crear un diccionario impreso, un diccionario en línea, fuera de la plataforma, una base de datos que te puede permitir crear un traductor como el de Google o crear una app para aprender el idioma, ¿no? Yo lo veo desde ese lado y creo que puede ser muy útil y puede ser accesible para la gente. Esta plataforma es gratuita, ¿no? Está ahí disponible, uno le mete los datos y pues tienes, es accesible para las personas. Lo pueden usar. Yo puedo compartir este enlace de mi diccionario a las personas y lo pueden usar en su comunidad siempre que tengan acceso a internet. Lo que sí es, habría que ver cómo garantizar el acceso al internet, ¿no? Aunque actualmente en las comunidades, prácticamente todas las comunidades tienen acceso a internet, a no ser que sean comunidades que todavía no tengan electricidad, pero donde hay electricidad prácticamente todo el mundo tiene un teléfono y se conectan al internet. Yo quería preguntar como específicamente, que si en tu pueblo, o sea, ¿cómo está el acceso? Como si los jóvenes, desde como las escuelas, pueden tener acceso a, pues sí, como a estos, no solamente internet, porque siento que luego puedes tener acceso a internet, pero los sitios a los que entras, o sea, como que también, por ejemplo, saber estas cosas, como requiere que te acerques a ciertos espacios, para saber que existen como diccionarios, o como el traductor, no sé, ¿no? Entonces, quería saber como qué tanta información hay, y si es como accesible para los jóvenes, estas herramientas. Yo creo que sí es accesible, no sé qué tanto lo usan los maestros, o que lo usan las escuelas, porque, o sea, no sé qué tanto trabajan con el idioma, me parece que no lo hacen mucho en las escuelas, ¿no? Pero las herramientas en sí son accesibles, las escuelas también tienen internet en mi comunidad, y en teoría pueden acceder a esas herramientas, ¿no? Ese diccionario, por ejemplo, no es público, solo lo conoce la gente que está en mi curso, y lo comparto con ellos, ¿no? Para, está hecho para eso, pero yo lo puedo compartir con las personas de la comunidad también, o sea, lo pueden usar, simplemente no es público, no lo saben, no saben que existe, pero, de hecho, la idea es que crezca esa base de datos, y en algún momento, esta misma plataforma permite hacerlo, publicar el diccionario para que esté disponible en el buscador de internet, o sea, que vayas ahí a buscar Zapoteco y aparezca, ¿no? Ahora no, es un enlace privado, digamos, pero, sí, las herramientas son accesibles, y también, por ejemplo, ahora hay muchos influencers de las comunidades, que están, o sea, esos son datos que le están dando a Facebook, ¿no? Esa información que le están dando a Facebook, contenido, imágenes, este, se la pasan grabando las fiestas, grabando sus actividades en el campo, o lo que hacen en las casas, que están haciendo tortillas, o que están haciendo, cortando la leña, cortando café, cosechando café, cosechando maíz, y la gente lo está compartiendo, la gente lo está compartiendo, y, y la gente también tiene acceso a eso, la gente en las nuevas comunidades, la gente lo ve, y le gusta, le gusta ver eso, ¿no? Entonces, si yo, si yo fuera de la opinión de que no deberíamos darle esos datos a, a las grandes empresas, o a las grandes, grandes plataformas, de todos modos, la gente lo está haciendo, o sea, la gente está ahí publicando cosas, ¿no? Está escribiendo en Zapoteco, están publicando cosas en Zapoteco, aunque sea poco, aunque sea mínimo, también están creando contenido en Zapoteco, ¿no? Entonces, ese, me parece que, sí hay acceso, y que, que es necesario, es necesario hacerlo, hay que estar, las lenguas tienen que estar, en esos espacios. No, es que está, está bien interesante, porque, justo el otro día, un poco hablando sobre esto, como, como los datos que voluntariamente le estamos dando, ¿no? a estas empresas, a veces pareciera que más, que más que nuestra voluntad, estamos inmersos en un mundo que es así, ¿no? Y que ya no es como tan fácil decidir si sí o si no, porque, si yo no uso WhatsApp o Facebook, ya no me comunico con nadie, ¿no? Entonces, como sujeto social, pues, necesito, entonces, a veces está interesante pensar en cómo, más allá de ciertas opiniones o decisiones, también hay que entender cómo se está moviendo un mundo, y más bien, ¿qué podríamos hacer dentro de eso, ¿no? Con lo que tú dices, bueno, me da para pensar en eso, ¿no? Está súper interesante. Sí. Sí, sí. Y, bueno, es, es un poco eso, ¿no? Me parece muy interesante cómo, pues, bueno, cómo están trabajando ustedes con tu colectivo, una, una parte del reconocimiento, ¿no? Algo que te digo que yo he trabajado, yo trabajé más en educación este tema, ahora las tecnologías son un poco nuevas para mí, pero va en la misma dinámica, ¿no? Del reconocimiento, pero también algo por lo que hemos apostado, era por la redistribución, ¿no? Es decir, que haya más participación en las decisiones que se hacen sobre tecnología, en términos en general sociales y políticos, ¿no? Entonces, eso es también lo que nos, o sea, digamos, lo que me interesa como pensar ustedes, ¿no? Cómo están pensando esta parte, ok, el reconocimiento, como dices tú, estas herramientas pueden ser muy útiles, pero ahora habría que pensar en cómo hacer también la voz, ¿no? De estas comunidades y de ustedes más fuerte, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Creo que ahí sería un poco el, uno de los, de los retos, tal vez, ¿no? Sí. Yo coincido ahí también que no, no es tanto como decir, ay, no, este hay que estar fuera de esto, porque a veces nos rebasa, ¿no? No, sino más bien estar como en la realidad, aunque siendo crítico, ¿no? Bueno, perdón, estoy como pensando en voz alta las cosas que pienso ahora que te escucho y ese es un poco lo que queríamos como preguntarte, ¿no? Como cuál era tu opinión, si alimentar o no, no? Sí, pero bueno, un poco más o menos nos has estado diciendo. Entonces, en términos concretos. Yo tengo una pregunta sobre si puedo, Leonel, si o vas a preguntar. bueno, sí, estaba pensando cómo plantear la pregunta, pero ahorita. pues no, 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 planteala y luego. Es que es más o menos lo que ya le pregunté hace rato, ¿no? Que es como, ¿cuáles serían las ideas que se te vienen para solucionar estos sesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Como el que le preguntas cosas, el zapoteco y pues te contesta a veces bien y a veces no. O sea, como estos errorcitos. Sí. Y me pregunta, creo que va a relación, si puedo interrumpir, mi pregunta va a relación porque es en plan, ¿qué sesgos has encontrado? Entonces, ¿qué sesgos has encontrado? Y como pregunta Leonel, ¿cómo crees que se podrían como arreglar? Sí. Y bueno, para empezar, ChatGPT no habla zapoteco, ¿no? Tampoco Google habla zapoteco, ni Facebook, ni YouTube. Hablan zapoteco. Yo tengo unos videos ahí en zapoteco que están hablados en, completamente en zapoteco, no tienen traducción. Y el YouTube ha creado una traducción automática y creo que hay un video donde YouTube piensa que es italiano y empieza a poner cosas raras ahí de lo que estoy diciendo. Y entonces no tiene la posibilidad de hacer eso, ¿no? De crear subtítulos automáticos en zapoteco. ChatGPT, también si yo le pregunto a ChatGPT algo en zapoteco, totalmente zapoteco, no me va a poder responder. Probablemente va a decir, no lo he hecho, pero probablemente me va a decir, no te entiendo. o vuélveme a repetir la pregunta o algo así, ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando de un tema de representación y falta representación de las lenguas minorizadas en este tipo de plataformas, ¿no? No existen. Nosotros estamos poniendo ahí algo, un poco de información. La gente está poniendo ahí algo. También mucha gente se manda audios en WhatsApp, en zapoteco y eso, pero esos datos no se están procesando, no se están usando para crear herramienta, para poner esa herramienta al servicio de esa lengua, ¿no? Simplemente está en español. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Pues eso ya es complicado, ¿no? Porque depende de las, o sea, si pensamos en esas grandes plataformas, depende de esas plataformas y esas plataformas muchas veces se mueven por el capital, por los intereses financieros, por las ganancias que pueden generar y una lengua minorizada, no sé qué tanta, qué tantos ingresos les pueda generar, ¿no? Desarrollar esas herramientas para las lenguas minorizadas. No sé, o sea, también la gente usa las herramientas en español, ¿qué tanto le conviene a esas empresas invertir dinero y recursos, tiempo para ponerlas en lenguas, en esas lenguas, ¿no? Que probablemente la gente tampoco las utilizaría porque, porque la gente no está entrenada a escribir, a leer su idioma, las escuelas no trabajan, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una opción, pues es, es seguir, una opción es seguirle dando datos a las plataformas y que en algún momento lo haga, ¿no? Otra opción es, no sé si existe la forma de entrar en contacto directo con esas plataformas y poner la posibilidad de que generen una versión de sus herramientas para, en Zapoteco, por ejemplo, ¿no? y por ejemplo, yo cuando hago videos de YouTube, en YouTube luego te pregunta, ¿qué idiomas, este, ¿qué idioma, en qué idiomas ha hablado el video, ¿no? Y la opción Zapoteco no aparece, por ejemplo, en su catálogo de idiomas no, no vienen las lenguas originarias, ¿no? Eso es una, algo que se podría arreglar, eso no es tan complicado, simplemente agregar lenguas originarias en su catálogo, ¿no? este, de idiomas, no tanto para crear subtítulos, sino simplemente para que diga, este video está hablado en Zapoteco, ¿no? Pero eso no existe y eso se podría hacer, pero bueno, también una, una forma de, de lograrlo es que la gente use esas herramientas hablando en Zapoteco, porque si la gente no lo hace, también esas, esas herramientas tampoco se van a ver en la necesidad de crear ese tipo de cosas, ¿no? Otras personas le apuestan a dejar a un lado las herramientas, las grandes plataformas y simplemente están apostando por crear algunas herramientas locales o pequeñas específicas para el Zapoteco, ¿no? Por ejemplo, hay, hay unas personas que hicieron una aplicación para aprender Zapoteco, igual es una, una, una aplicación limitada, pues igual no tiene muchos recursos y todo eso, ¿no? O sea, esas cosas se hacen con, con muchos recursos, ¿no? Y las grandes, las grandes plataformas tienen la, la oportunidad de, de recopilar datos para hacer eso, ¿no? Y así han, han creado diccionarios también, o sea, el diccionario que yo les, este, compartí está limitado, tiene no más de 700, no menos, un poquito más de 800, de 700 palabras. Obviamente el Zapoteco no, no es, no es todo el vocabulario, el Zapoteco es una milésima parte de la lengua, del vocabulario de la lengua, pero, pues, también, o sea, se puede, se puede hacer de esa manera, ¿no? Que las mismas comunidades o colectivos, hagan, creen, herramientas de ese tipo, especializadas para el Zapoteco, ¿no? Esa podría ser una, una, una opción. Pues bueno, se nos, se nos está acabando, el tiempo, viendo aquí que nos quedan cuatro minutos, entonces podemos ir cerrando, y sí, pues, básicamente es esto, este, rayo, muchas gracias por lo que nos compartes, te digo que es como parte de un primer diagnóstico que estamos haciendo, ya después, conforme vayamos avanzando, pues, nos gustaría igual compartir con ustedes, ¿no? Lo que vamos haciendo, y a ver qué se nos va ocurriendo para poder, este, pues, hacer algo, digamos, que sirva justo para, para la lengua, ¿no? Y las comunidades. Entonces, este es el primer momento de estar como rastreando distintas opiniones, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco por mi parte. Sí, no, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y pues sí, siempre está esa, esa situación, ¿no? Por ejemplo, plataformas como Dolingo, como Busu, que son para aprender idiomas, pues, no tienen lenguas indígenas. Sí. en parte porque no tienen datos, ¿no? Entonces, hay forma de, de, de recopilar datos para eso, ¿no? Sí. Por, en parte porque también no sé qué tanto les conviene económicamente para hacer, hacerlo para esas lenguas, ¿no? Entonces, este, sí, enfrentamos ese tipo de, de problemas, pero sí, sí, gracias a ustedes. Bueno, gracias a nuestras compañeras. Sí, muchas gracias, y muchas gracias también por estar como los dos, Leonel, Ana, porque yo siempre sentí que sí iba a ser mucho más enriquecedor si estaban ustedes presentes. Entonces, muchas gracias. Y muchísimas gracias por tomarte el tiempo en serio para platicar con nosotros, con nosotras. Sí, gracias. Muchas gracias, Benny. Gracias, gracias a ustedes. Podemos seguir en redes, es así, ¿no? Tu colectivo, Benny, ¿está? Sí, sí, estamos en todas las redes sociales, como Bunishiza, estamos en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube se llama Bunishiza también, en Twitter, en todos lados, sí.